¡Prepárate! ¡Vamos a ir a la dirección! ¡Prepárate! ¡Get free! Nos encontramos dentro del Parque Tangamanga en donde está a punto de iniciar el desfile deportivo, dando así inicio para todas las actividades deportivas dentro de la Feria Nacional Potosina. ¡Vamos a disfrutarlo! ¡Vamos a disfrutarlo! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! Siendo las 8.25 horas de este sábado 6 de agosto de 2016, me complace mucho el declarar formalmente inaugurados los Juegos Deportivos FENAPO 2016. La paraúdica, la paraúdica, la paraúdica. Oye, abre tu sabor, mírate arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tu sabor, mírate arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Siendo las 9.25 horas de este sábado, mírate arriba, disfruta las cosas buenas que la vida es tu amor, por fin de la vida es tu suena. Con la presentación de la Sonora Dinamita fue así como concluyó esta gran inauguración de los eventos deportivos FENAPO 2016. Yo soy Ana Reina Ríos de la Peña y los invito a visitar nuestra página www.planoinformativo.com a navegar a través de nuestras diferentes redes sociales y no olviden suscribirse a este nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!